Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Tangópolis, aquí en Tango Mía Radio. Hoy les traje para compartir Libertango. Vamos a escuchar la serie completa que Piazzolla compuso y grabó en Milano en 1974. Su título es una palabra compuesta por los términos libertad y tango. Como bandera de la libertad creativa que buscaba Piazzolla al crear el llamado Tango Nuevo. Fue grabado en Mondial Sound en Milano, Italia. El ingeniero de grabación fue Tonino Paulillo. Lo publica Carosello Records en 1974. Está grabado completamente por músicos italianos. Astor Piazzolla por supuesto en Bandoneon, dirección de orquesta y arreglos. Luego tenemos a Felice Davia en Piano y Organo Jamón C3. Gianni Zilioli en Organo Jamón C3 también y Marimba. Gianni Vedori y Hugo Heredia en Flauta en Do. Pino Presti en Bajo Eléctrico. Tulio de Episcopo en Batería y Percusión. Filippo D'Aco en Guitarra Eléctrica. Andrea Pogui en Timbales, Percusión y Efectos. Humberto Benedetti Michelangeli en Violín, Elsa Parravicini en Viola, Paolo Salvi en Violoncelo y Marlaena Kessic en Flauta Grave en Sol. La producción fue de Aldo Pagani. Libertango es una composición muy breve, diría que a modo de introducción, que condensa en menos de tres minutos toda la esencia de la música de Astor Piazzolla. Todos los títulos de este CD son palabras compuestas siempre terminando con la palabra tango, como under tango, que viene de underground, diría de bajo fondo. Under tango, novi tango, tristango, amelitango, novi tango, violentango. Entonces vamos a comenzar con Libertango, pieza muy breve de dos minutos cuarenta y cinco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora los voy a dejar con Under Tango. Todos los títulos nuevos del disco son juegos de palabras en los que se combina la palabra Tango con otra que representa estados de ánimo o situaciones relacionadas con la música. En esta ocasión nos encontramos con la esencia más arrabalera del tango, del underground bonaerense. Los bajos fondos, en pocas palabras. Los arreglos, en cambio, son revolucionarios. El uso de la marimba, los juegos de percusiones en la parte final, y el desordenado en apariencia. Cierre hacen de Under Tango una de las composiciones más arriesgadas del disco. ¡Gracias! 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 Estoy siguiendo exactamente el orden de que fue editado este CD libertango. Ahora le toca al corte número 4 que es Adios Nonino. Es la única pieza que no termina de encajar aquí en este digamos clásico inmortal. Pero he de agregar aquí que Astor Piazzolla sí que acerca la composición a un estilo diferente del original registrado por el quinteto en el año 1969, introduciendo alguna variación de cierto interés, especialmente en los arreglos para el órgano jamón del final. Los dejo entonces con Adios Nonino. Adios Nonino 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y batería nos reciben con una fuerza desbordante de ritmo y energía desde el primer momento y también con un papel muy importante del resto de instrumentos que el mandoneón siempre lo tiene. Pero especialmente podemos destacar el de las flautas y las percusiones en el segmento central. Más tarde aparece el piano y lo hace de un modo estelar durante un interludio en el que también brillan el bajo y el órgano jamón. Verdaderamente una obra maestra. Los dejo entonces con Violent Tango. ¡Gracias! 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 Ahora le toca el turno a Novi Tango. Piazzolla aquí recrea una y otra vez una melodía sencilla a la que se suma el piano eléctrico, las percusiones, nuevamente los timbales, la marimba, para dar forma a una pieza muy vanguardista y alejada y alejada de las formas tradicionales del tango. Si no escuchásemos el característico bandoneón diríamos que no suena a tango y sin embargo es tango en estado puro. Quizá sea ese el gran mérito de Piazzolla a fin de cuentas, tomar una tradición y darle la vuelta por completo y llevarla a un estado más avanzado. Entonces los dejo con Novi Tango. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, los voy a dejar con el último registro de este CD, que es Tristango. Piazzola siempre fue un gran admirador de Johann Sebastian Bach. Y la introducción de esta balada al órgano Hammond tiene mucho de homenaje a este gran compositor del periodo barroco. Esta obra, más adelante, hace honor al título y despliega esa inevitable melancolía y tristeza que sobrevuela en general a los artistas sudamericanos en el exilio. Ya sea este forzado o voluntario, definitivo o temporal. Es el tema más largo del disco, dura exactamente 6 minutos 58. Y esto hace que en él podamos asistir a cambios de ánimo y estilos muy refrescantes, como el alegre segmento central que divide en dos partes la obra. El tramo final vuelve a la atmósfera nostálgica del comienzo. Los dejo entonces con Tristango. 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 ¡Gracias! 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 No quería dejar pasar esta oportunidad ya que se han hecho tantas versiones de este tango, muchísimas, con distintas formaciones, con distintos arreglos y ahora me atrevo a decir que esta fue la primer versión de un tango que ha entrado en discotecas. Se trata de la versión de Grey Jones, esta yamaikina, que en el año 1981 graba libertango con el nombre de Strange o I've seen that face before. He visto esta cara antes. Así que los dejo con libertango del año 1981, versión discoteca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un grupo creado y liderado por Max Mastri. Su música es una fusión de tango argentino en la senda que iniciara Astor Piazzolla por allá en los años 70. Con diferentes estilos de música, principalmente la música electrónica. Este grupo se inicia en el año 2002 en la ciudad de Buenos Aires. Ya hablaremos más profundamente de este grupo. Tienen más de 8 discos editados, así que hay mucha música para disfrutar. Así que ahora los dejo con Tangueto y Alexander Platz tango o algo así. Y el segundo tango que vamos a escuchar se llama Inmigrante. Hasta nuestro próximo encuentro en un nuevo episodio de Tangópolis aquí en Tango Mía Radio. Besos y abrazos. Inmigrante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!